El valor y la palabra El que no aliesca no gana Y yo tenía muchas ganas de ser alguien en la vida Dicen que la tierra es vida y se convirtió en mi amiga Me dio lo que yo quería Pura rama me brindaba, cosechaba y la sacaba Y los billetes me llegaban Puros clientes exclusivos, cargos más efectivos Ya me van verdad por verde, me cansé por los billetes Nunca van a la guanábana, sabían que bien trabajaba Por eso me respetaba Y de tierra al Michoacana Y seguimos bien firmes aquí con su compa Noel Torres Puro del récord y se sienta el contrapeso Tuve amigos decididos que estuvieron siempre al tiro En cualquiera de los casos El maíz y mi compa Valgo En alegría si fracaso no me dejaron abajo El güero y mi hermano el mosco Muy poco y muy poco Pero como la gozamos Un día al llegar a mi casa me topé con una rata que se robaba mis plantas El tiempo también traiciona Me prendí por mi pistola pero no lo permitió Un cañón sentí en el caño que vomitaba un disparo y con mi vida terminó Me mataron por la espalda Quiero darte la ventaja El tiempo también ayuda Se formó una venganza Acustigo a mi familia A mi esposa y a mi hijo Recuerdenme siempre alegre Fui nacido allá en Tepeque